¡Muy hermosos! Bueno, no hay que dejar el tiempo pasar y miren lo que voy a hacer. Este es un pantalón de mezclilla y bueno, hoy voy a hacer una chamarra de mezclilla, pero estoy empezando a descoser, así que mis amados, pues, miren, y agarrando el hilito de la cadena ya es muy fácil, así es que usted va a ver después esta chamarra preciosa que va a quedar. Tal vez diga, bueno, pero ¿para qué me sirven estos hilos? Bueno, sí, tal vez no nos sirvan, pero algunas personas sí les puede servir, recíclelos. Yo paso una señora pidiendo ahí una ayuda y le comenté de los hilos y me dice, no, sí, démelos y que ya había juntado yo un vaso de litro de esos desechables que ahí los fui echando y echando y echando de todos los colores. Y dije, a estos van a servir mucho y miren, pues, fueron para servir a alguien. Así que todo tiene una segunda oportunidad, mis amados.